Esta edición, que va a ser la tercera para el Instituto de Capacitación, con la certificación universitaria de la Universidad Católica de Cuyo, a quien agradecemos aquí a la vicerectora que nos ha dado esa posibilidad y que, bueno, nos habilita ampliamente, tanto para los alumnos que ya son egresados, como para toda la nueva convocatoria de alumnado. En esta oportunidad, todo el cursado se va a realizar directamente en la Universidad Católica de Cuyo, en la sede de Felipe Velázquez 471, de aquí de la ciudad de San Luis, más precisamente, en el CEPID. Y comienza ahora el día viernes, 31 de mayo, con la primera clase y presentación, continuando el día 1 de junio. La temática que hemos querido realizar en esta edición es todo el régimen protocolar de la República Argentina, establecido en el Decreto 2072 del año 93, como así también demás reglas y costumbres protocolares, como es la ubicación de autoridades, órdenes de precedencia, la vexizoología de la ubicación de la bandera, de los símbolos patrios. Vamos a hacer mucho hincapié en atención al público porque es algo que la sociedad lo está pidiendo, las normas de trato, el respeto, la humildad. Son cuestiones que hoy por hoy se han dejado de tener en cuenta. Ya a veces estamos más pendientes de un celular que de la charla que estamos teniendo con la persona. Entonces, más allá de las reglas protocolares, vamos a hacer hincapié mucho en esa temática, en la atención al público y el respeto por el ser humano, por la otra persona. En esta diplomatura se suma a la Universidad Católica de Cuyo para emitir, como bien decía aquí el responsable de ceremonial y protocolo, la certificación académica, que le da un respaldo, digamos, universitario, formal, a quienes decidan hacer esta diplomatura.